Y vengase a cantar conmigo, mi compa Lino, puro centenario, y así con compa Chapa Juárez, y aquí el brazo con ese sonre viejo. Vengase compita, vamos a rimbarnos la vida que Dios nos dio. Yo sé que la puede, por eso lo invito, usted es bravo como yo. Muchas gracias, vale, por esa confianza, con gusto yo te la rivo. Los de mi Aguatlán nunca nos bajamos, eso se lo garantizo. Son 500 kilos que quiere Chicago, y es pura caspa del diablo. Partimos iguales de lo que nos quede, pa' que vea que no soy largo. No esperaba menos, conozco a su gente, parejo, siempre han jalado. Y va San Esteban y Zen, son Pepec, tierra de los meros daños. Agentes del DEA, otra pesadilla, ya se los viene acercando. Y si de uno por uno nada nos hicieron, con dos que vayan rezando. Somos malandrines, son solo una meta, y el arco en todo a Chicago. Solamente muertos podrán detenernos con la camisa del diablo.